Pienso que es importante no solamente la opinión y la participación del indígena, sino que el técnico tiene que asistirlo también, con tecnología disponible al alcance de ellos. Esas son mis buenas intenciones para este congreso. Ambas cosas. Lo más llamativo que hay es tan representativo de las comunidades indígenas. Es importantísimo, es un logro de ellos fundamental, más en un congreso forestal mundial. Que se hagan escuchar, que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Recordemos que son conservacionistas, saben preservar el medio ambiente de larga data. Por algo son comunidades primigenias. Ellos son la verdadera cultura de todo Latinoamérica.